Para finalizar vamos a instalar un IDE que tampoco es un IDE profesional ni mucho menos, de hecho es un clon de CodePenio pero offline. Vamos a instalar como digo un IDE en el navegador en este caso para utilizar Javascript. Javascript es un lenguaje que nace en el mundo web, en los navegadores, en el año 95 y que todos los navegadores tienen embebido. Pues lo que vamos a utilizar es ese Javascript embebido en el navegador, yo os aconsejo que lo hagáis en Chrome y como extensión pero si no en cualquier navegador la página va a poder funcionar y va a poder funcionar de forma offline. Así que vamos a instalarlo. Lo que hacemos es buscamos o aumentemos webmaker.app en la dirección y esto nos va a llevar a esta página. En esta página directamente tenemos dos opciones de guardar el IDE, una es haciendo el Open Web App y esto, bueno esto es de cuando yo he estado jugando y haciendo cosas, da igual. Aquí lo que vamos a hacer es guardarlo en favoritos. Al guardarlo en favoritos le digo que me añada marcador, el marcador le voy a decir que me lo ponga en la barra de marcadores y claro como tengo tantos marcadores estará aquí abajo. Lo pincho, lo coloco y lo tengo ya aquí a mano para coger, si le doy aquí a webmaker, veis que me lo lanza y me lanza lo último que tuviera. Y la ventaja de esto es que lo puedo hacer desconectado de internet, ahora mismo estoy desconectado de internet, no tengo el wifi, no tengo acceso por cable y pasa exactamente igual. Si yo aquí este lo cierro y ahora le doy aquí a webmaker, no tiene que cargarlo sino que lo tiene en local. Ya aprenderemos a manejarlo. Esto es utilizándolo como webapp.